Hola, ¿cómo están? Robinson Family, Feliz Pascua, Happy Easter para todos ustedes. ¿Cómo están? Robinson Family, Feliz Pascua, Happy Easter para todos ustedes que la está empezando lindo, que hoy día te dan un bonito domingo de Pascuas. Aquí nosotros estamos alistándonos ya para salir de mi suegra, vamos a pasar el día allá, ya la van a ver más tardecito, así que queremos enseñarles, queremos enseñarles las canastas de Pascuas que les hemos comprado a los bebés, que el Conejito de Pascua, mejor dicho, que el Conejito de Pascua les ha traído, así que les queremos enseñar. Feel, baby, come here, we're saying Happy Easter to everybody. Happy Easter. We're gonna show them the baskets. Vamos a enseñar las canastas, chicos. Ahora, vamos a enseñar las canastas. ¡Mamá! 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 ¡Oh, Pikachu! ¡Look at that baby! Digan chicos a ver Happy Easter Happy Easter ¡Mamá! ¡Give me like us! Noela, dile Felices Pascuas ¡No! 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 ¡Dominic! ¡Truck! ¡Dominic! ¡No! 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 Los amo, los amo, los amo, mis chanchinos. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡imentosfig Waldron! ¡Guau! ¡Bueno! ¡Cuologon aquí! ¡C soy großen! ¡Gutterle! ¿esócríbete al canal? ¡Tú warriors! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Hasta en la campana! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Entrando al concurso. Sigue todas las reglas. Hay un video. Gracias por ver el video. Chau. Chau.